Compositor Manlio Fabio Arreglo musical Manuel Moctezuma de León Intérprete Liliana Olvera Leal Canción Juntos Muy buenas tardes, estoy muy contenta de estar con todos ustedes por primera vez Participando en este grandioso festival Que nos da la oportunidad a todos los jóvenes de venir y expresar Nuestras inquietudes como cantantes Y más que nada espero que les agrade esta canción Muchas gracias Mírame de frente a los ojos profundamente Que veas en ellos que todo es verdad Me ves y debo entender Que la duda te abrazó Mordiendo la verdad sin poder dar marcha atrás Juntos comencemos Hoy vamos a empezar Que el amor puede con eso Y mucho más Juntos como antes Como unos principiantes Dos adolescentes Dos adolescentes Descubriendo el amor Juntos tú y yo Que venga el amor Que te quiero tanto, te quiero tanto Ay, mi amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Juntos lucharemos Ante la adversidad Fuera ya las dudas Miedo ya no hay Juntos si podemos Juntos si podemos Lograr que el amor Pensa todo el exterior Y sigamos juntos así Juntos si podemos El mundo rodará El amor puede con eso Ya lo verás Juntos comencemos Hoy vamos a empezar El amor puede con eso Y mucho más Juntos como antes Como unos principiantes Dos adolescentes Descubriendo el amor Juntos tú y yo Que venga el amor Te quiero tanto, te quiero tanto Ay, mi amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te quiero tanto, 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 te